Uniformados de la seccional de tránsito y transporte del Departamento de Policía de Santander lograron la incautación de mil dosis de estupefacientes que eran transportados en un vehículo que cubría la ruta Cali-Barranquilla. El estupefaciente está valuado en aproximadamente 9 millones de pesos. En el Departamento de Policía de Santander se lleva a cabo una importante incautación de estupefacientes gracias al trabajo del personal que integra la seccional de tránsito y transporte de Santander. En la vía que conduce la Lizama-San Alberto, a la altura del kilómetro 14, en el sector conocido como La Pallo, nuestros uniformados logran la incautación de mil gramos de clorhidrato de cocaína mediante la modalidad de ocultamiento en una caja que en su interior hallaron dos tarros grandes los cuales contenían la sustancia. La sustancia era transportada en un vehículo afiliado a la empresa de mensajería, el cual cubría la ruta Cali-Barranquilla. Esta sustancia está valuada en 9 millones de pesos. De esta manera todos los uniformados del Departamento de Santander estamos comprometidos en la lucha frontal contra el microtáfico, para salvaguardar la integridad de nuestros conciudadanos y así mitigar el flagelo que financia el accionar de estos grupos armados ilegales. El Departamento de Policía de Santander asegura que continúan trabajando por preservar la tranquilidad y el orden público en las vías de la jurisdicción, velando por la seguridad y convivencia ciudadana.